Hey amigos, bienvenidos. En este vídeo seré tu instructor y guía de armas de fuego en Project Sonboy. En este juego se manejan dos habilidades referente a las armas de fuego, una es la puntería y otra es la recarga. Tener un buen nivel de habilidad te salvará en muchas ocasiones de una muerte segura. Así que quédate que te enseñaré todo sobre las armas de fuego, de sus accesorios, te enseñaré cómo subir la habilidad desde cero, en qué nivel usar cada arma y también hablaremos sobre las estadísticas individuales de cada arma. Y al final del vídeo te dejaré unos consejos de buena utilidad. Bien, comencemos con un personaje nivel cero en puntería. Lo primero será manejar las opciones del arma. Basta con mantener apretada la letra R, se desplegará un menú donde puedes recargar las balas en los proveedores de repuesto. Hay otra opción para insertar los proveedores en el arma y la última opción sería para destrabar el arma o amartillar el arma. En este juego cada arma requiere un nivel de habilidad para poder acertar los disparos y a medida que subamos de nivel ganaremos más precisión en cada arma. Exactamente subiremos un 7% de precisión cada nivel. Entonces, si empezamos desde nivel cero y no queremos hacer mucho ruido en los alrededores, ya que llegarían muchos zombies, lo ideal será usar el revólver M36 de munición .38 especial. Este revólver funciona muy bien en nivel cero y te puede sacar de apuros, ya que tiene un nivel de acierto del 64% y un rango de distancia de 7 casillas. También a nivel cero puedes usar las escopetas. Úsalas si has tenido suerte en tu búsqueda y has encontrado mucha munición. Son las mejores a nivel cero. Empezando desde la JS2000 recortada. Tiene un 95% de acierto y un rango corto de 6 casillas. Seguidamente la escopeta doble cañón que tiene un 85% de acierto y un rango de 9 casillas. Las escopetas hacen un ruido moderado, por lo que es aconsejable llevar bastante munición por si la cosa se pone fea. Si has alcanzado el nivel 1, ya podrás usar la pistola M9 de calibre 9 milímetros, que tiene un 60% de precisión. A nivel 1, un cargador de 15 balas y una distancia de 7 casillas. Seguido a esto, en el nivel 2 podemos empezar a usar la pistola M1911 de calibre .45. Tiene un cargador de 7 balas. En el nivel 2 posee un 65% de acierto y un rango de 8 casillas. También en el nivel 2 podemos usar el fusil M14 calibre .308 con cargadores de 20 balas. Tiene un 65% de precisión y un rango de 10 casillas. Subimos a nivel 3 y a este nivel ya estamos aptos para poder disparar los rifles de caza. Uno es el MSR700 calibre .223, que tiene un 80% de precisión y 10 casillas de rango. Y el otro es el rifle MSR788 calibre .308, que tiene un 75% de acierto y un rango de 10 casillas. Estos rifles usan 3 balas, por lo que su ventaja está en colocarle accesorios como miras telescópicas y disparar desde lejos. Y en el nivel 4 podemos usar tres armas de mano poderosas. Uno es el revolver M625 con tambor de 6 balas calibre .45. Tendrá un acierto del 70% y un rango de 9 casillas. También puedes usar al nivel 4 el potente revolver magnum de 6 balas calibre .44 con un porcentaje de precisión del 72% y un amplio rango de 11 casillas. Y por último en el nivel 4 podemos usar la pistola Disseer Eagle de 8 tiros calibre .44 y un rango de 10 casillas. Estas armas de mano tienen una gran potencia de fuego y hacen bastante ruido. Ya solo nos queda un arma por presentar y es el fusil M16. El nivel mínimo para manejar esta arma será el nivel 5. El M16 es un fusil de 30 balas calibre .56. A nivel 5 tendremos un 58% de precisión y un rango de tiro de 11 casillas. Es una de las mejores armas del juego, pero es muy raro de conseguir. Te cuento que el nivel máximo de puntería es 10. Si lo alcanza tendrás un 98% aproximado de precisión en cada arma y la distancia dependerá de cada arma. Ya que hablamos de los detalles de cada arma y en qué nivel las podemos empezar a usar, ahora hablemos de los accesorios, el mantenimiento y la reparación de las armas. Te pregunto ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho ¿Qué esperas? Subo varios vídeos a la semana. Ahora bien, existen 12 tipos de accesorios para diferentes armas. Te dejo en pantalla todos los accesorios y te comento lo de más importancia. Existen 5 miras en el juego, cada una te aumentará el rango máximo, pero te quitará precisión a corta distancia. El Recoil Patch es una almohadilla de culata que reduce el recoil y le da más estabilidad al arma. Hay dos boquillas para la escopeta, para aumentar la precisión y para incrementar la dispersión del disparo. Y el láser lo puedes combinar con miras telescópicas para maximizar la precisión. Como lo puedes ver aquí usaremos un M16 con mira de 8x más un láser y tiene un alcance excelente de aproximadamente 46 celdas. Pega en el blanco con efectividad. Ahora bien, al disparar las armas estaban perdiendo condición y empezarán a atascarse. Podemos apretar la X para destrabarla o usar el amartillar desde el menú del arma. Esto es señal de falta de mantenimiento. Para hacer el mantenimiento o una reparación al arma solo necesitarás otra arma igual a la que deseas reparar. Ejecutas la acción dándole botón derecho al arma y reparar. Ahora pasaremos a los consejos del vídeo. Para subir más rápido la habilidad lo ideal será usar la escopeta JS2000 y matar muchos zombies. Una técnica que yo uso es matarlos a través de una valla. De esta manera no me expongo a tanto peligro y será más fácil manejar a los zombies. También puedes subir la habilidad viendo dos películas de VHS. Uno es Tech Round y Basic Gun Handling. Te darán un par de niveles gratis en puntería y recarga. Además si deseas modificar la escopeta puedes buscar una sierra y dándole botón derecho al arma recortar escopeta. Y puedes buscar munición y arma en las comisarías o estaciones de policía en las Kung Chap y te dejo la ubicación de uno de los arsenales militares más grande que he visto en el juego. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!